de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en las investigaciones en torno a la detención de Marco Antonio Sánchez, lo que menos se busca es criminalizar al joven de 17 años. Detalló que el proceso ha sido muy cuidadoso y señaló que existe comunicación permanente con la Comisión de Derechos Humanos Capitalina para que el trabajo que realizan las instancias de procuración de justicia sea transparente. En más de este caso, Ubel Mora Gallardo, el policía de la Ciudad de México que huyó a Guerrero durante la búsqueda de Marco Antonio, regresó a la capital para declarar ante la Comisión de Derechos Humanos. Fue cuestionado sobre los protocolos de actuación en el momento de la detención y liberación del joven de 17 años. El organismo señaló que las declaraciones son privadas por lo que no puede darlas a conocer a la opinión pública.